Bueno, parece que se ha vuelto a quedar ahí porque viene otro por la derecha. Ahí está. No otro, viene uno por la derecha y se va a cruzar con otro, como podéis ver, que va por la izquierda. Mientras este se ha quedado ahí completamente quieto de nuevo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahora se está yendo hacia la izquierda él. Exactamente. Ha disminuido completamente su intensidad hasta el punto de que yo ya no puedo ni cogerlo otra vez. Y se ha marchado. Detrás de ese otro. Detrás de este. Ahí lo tenéis. Viene completamente parpadeando. No puedo cogerlo. En fin. Y este se ha quedado allí. Y este se ha quedado ahí parado. Y otro a la izquierda más pequeño. Sí, esto es acojonante. Y ahora se va, se vuelve para atrás. Venía hacia la derecha y ahora vuelve a tirar hacia la izquierda. A ver qué maniobras son esas de aviones. Ahí está. Y el otro que está debajo. Ahí lo tenemos. Que también está. Se había quedado estático. Está andando hacia la derecha ahora. Y así podríamos seguir toda la noche. Como veis está avanzando bastante despacio. Y por ahí ya veo que viene otro. Este se queda parado esperándolo. Aumenta la intensidad con lo pequeño que era. Ha esperado a que pase. Y ahora veremos a ver qué hace. Si no me equivoco, volverá detrás. Seguro. Vamos, es que me juego en cuello a que vuelve a tirar para la izquierda. Míralo. Míralo. Para la izquierda detrás. Joder. Detrás del otro hacia la izquierda. Y joder, vamos. Y si es que esto aparece, vamos. Y ahí vuelve a aparecer otro pequeño hacia la derecha. Y aquí va. este tira para acá se enciende ahí en la esquina vamos a ver si podemos captarle ajá, es que está viniendo otro por la derecha ahí está y aquí tenemos joder, pero sí que ala chaval ala, fijaros ahí tenéis el avión ahí tenéis el avión ahí tenéis el avión vamos, 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 vamos madre mía qué pena el puñetero viento del demonio pues fijaros ahí se había quedado al lado del 12 de octubre y tira para allá puto viento en fin ala, y este a ver, este se ha vuelto a quedar ahí no, va avanzando muy despacito y este qué ¿de dónde has salido tú? ¿de dónde has salido tú? vamos a ver bueno bueno el puñetero Gracias por ver el video.